Lo voy a cortar mi papá, no lo hagan en mi casa sin un adulto, se pueden cortar, ya voy a abrir el álbum del mundial. Y vamos, aquí está el álbum Fuera, el álbum de Qatar 2022, para que no vean que es bait, hasta se den las hojas que se pueden. Veámoslo, esto, primera página Qatar, segunda Ecuador, tercera Senegal, England, muchas páginas, entre ellas esta, Japón, no, España, España, Costa Rica. Si son adultos ya saben cuáles son, porque la están leyendo. Yo tengo picado, la de la Coca-Cola que ahorita la voy a pegar. Así es que, por si no saben de dónde vienen, pues es que van aquí en el área de Coca-Cola. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Emiliano, 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 la voy a pegar. La pegue perfecta. Justamente está al lado, bueno, sí al lado, a ver por favor que la pegue perfecta. No, bueno, este es el unboxing.